Muy bien, lo habíamos anticipado, Walter Villarroel, director de control urbano, está aquí acompañándonos para hablar de diferentes temas. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, anunciábamos el otro día varios secuestros realizados durante enero, un número importante, no sé si más o menos que la media, pero fue un número importante. Sí, fue un número importante, más de 170 vehículos, de ellos 114 fueron motos, que también es una gran cantidad. Y bueno, sí, los secuestros se siguen dando habitualmente, por falta de diferentes elementos de seguridad o no cumplimiento a la norma. Por lo tanto, con los operativos que estamos haciendo, que los realizamos, como no tenemos colegios, entonces aprovechamos más el tiempo, el recurso humano está más disponible, y hacemos operativos en diferentes lugares de la ciudad, en diferentes horarios, y eso nos da el resultado que continuamente encontramos vehículos o personas que no acatan la norma y tienen que ser sancionados. Sí, ¿hay más infracciones en motos, en autos o en camiones? No, siempre y cuando se puedan llegar a detener para controlar las motos, generalmente las motos son las que tienen más, o por lo menos sus conductores son los que menos cumplimiento a la norma hace. El casco no hay casco. El casco es la patente. El casco es la patente o la patente mal colocada, es decir, la patente, muchos, como los soportes son débiles y se quiebran, la ponen al costado, que lamentablemente está prohibido, porque la patente tiene una razón para identificar el vehículo, pero también tiene una razón de seguridad. Si vos cruzas un semáforo en rojo y lo que queda registrado es la patente, si en algún momento la cámara, o cualquier seguimiento del centro de monitoreo, lo que queda registrado, la patente, es para que esté visible y para que nosotros la podamos ver, tanto quien controla como aquellos que... Bueno, justamente la sacan. Entonces tiene doble intencionalidad. A veces es porque en realidad se rompen los soportes y a veces la pongo al costado o abajo de lo que es el guardabarro y del asiento, y bueno, me puedo ir de un operativo, si se va y nosotros vemos la patente, podemos infraccionarlo, ¿sí? Si no vemos la patente, lamentablemente queda como una moto que se fue y nada más. ¿El hecho de no tener la patente colocada o mal colocada es motivo de secuestro o no? Es motivo... Si no la tiene es motivo de secuestro, si la tiene mal colocada y la puede en ese momento regularizar, es decir, ponerla visiblemente, se le hace la infracción por patente no en el lugar adecuado. Y si no, si es un motivo de secuestro hasta que la pueda regularizar y ponerla en su lugar. Correcto. No es tu tema, pero... ¿Viste que los chicos se compran una moto y es el primer carnet que tiene? Por ahí la moto tiene una cilindrada un poquito más grande y no le dan el carnet? Es... También es un motivo de infracción bastante frecuente que no tienen la categoría habilitante para estar manejando ese vehículo. Es decir... No, no le dan directamente. Si es la primera... Si es la primera moto, ahora... Bueno, ahora hay una modificatoria en la EQE. Si no me equivoco, es a partir de las 120 centímetros cúbicos de cilindrada. Antiguamente era de 50, pero como ya no se fabrican más, a partir de ahí empiezan. Lo que pasa es que ahora las motos cada vez van creciendo en cilindradas. Antes eran de 80, de 120 y ahora ya las primeras motos son 150 cilindradas. O sea que sí o sí tienen que... Lamentablemente tienen que... Porque lo dice la ley, no lamentablemente. Tienen que hacer los dos primeros años con la categoría habilitante y después pueden pasar a la siguiente cilindrada. Pero tienen que arrancar... O sea, sí o sí, el de moto se da con la de menor cilindrada. De menor cilindrada, exactamente. Después de dos años vos podés actualizar tu carnet a una cilindrada mayor. Correcto. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Walter, bueno, obviamente que esté dentro de su competencia, lo pueden hacer al WhatsApp, 24 94 062 800. Walter, la problemática del tránsito en la ciudad, nuevos semáforos. Recién yo decía, mientras hablábamos de SIG, decía que se están haciendo amigos los inspectores de la gente de SIG, porque está justo ahí en Novoa, donde el nuevo semáforo colocado en esa zona... A ver, ya no se podía doblar ahí. Por ejemplo, si venís de Sarmiento y doblás a la derecha en la avenida Buzón, no podés cruzarte a Novoa. O si venís por Buzón hacia la terminal, no podés doblar a la izquierda en Novoa. Ese semáforo de alguna manera vino a regular un poco más, sin embargo... Sí, en realidad cualquiera de las maniobras que nosotros hacíamos o hacemos en el lugar, te interpones en el carril contrario donde vienen vehículos, tanto de Sarmiento, como vos decías, o como de Buzón, si querés ingresar a Novoa. Hoy tenemos un semáforo, como lo decimos, todos los tandilenses aportamos, y el semáforo tiene un valor más que importante. Son pedidos por mucha gente, pero a la vez que los colocamos, la gente sigue sin cumplir o respetar el mismo. Lo que tiene que ver en Novoa, hay un giro a la izquierda que es por la calle Malvina, que se puede hacer, pero eso no significa que te cruces de carril para agarrar específicamente a Novoa. O sea, si vas por Buzón, digamos, en dirección a la terminal... A la terminal vos tenés una señalética que es un semáforo con un giro a la izquierda, que es una flecha verde que está indicando que vos podés... Por si no queda claro. Podés girar, es una flecha, lo que identifica girar a la izquierda es literalmente con una flecha. En el semáforo. En el semáforo. Si no tenés un semáforo normal, que tiene tres luces, una roja, verde y amarilla, y que no te permite doblar. ¿Por qué? Porque cuando está en verde la circulación que te da la apertura para que vos puedas seguir transitando, desde el otro lado es exactamente lo mismo. Me parece redundante una explicación para primario. Pero lamentablemente vemos que tanto en ese semáforo como en otro la gente no hace caso omiso y sigue doblando a la izquierda. O frenan directamente, espera que pase el que viene circulando desde la mano contraria y doblan. En este sentido, en Novoa, hoy a la mañana hicimos más o menos unas 14 infracciones. ¿14 de hoy o hoy a la mañana? Hoy a la mañana. Con la variante de que desde la senda peatonal que está puesta sobre Buzón y la intersección a Sarmiento, a partir de la senda peatonal hay una serie de tachas, que es un impedimento físico que hacen en el pavimento, para que vos no puedas pasar hacia el otro carril. Bueno, la gente la pasa por arriba. Entonces a veces... ¿Clavos Miguelito ahí, no? Sí, todavía no está permitido en la ley, pero en Estados Unidos hay una cama de clavos que se llama. Ah, que se despliega. Claro, se despliega, entonces el auto si se quiere escapar o se quiere pasar, queda con las cuatro ruedas ahí arriba y no puede circular. Ah, ¿eso existe en Estados Unidos? En Estados Unidos existe y en otros países también. Para las motos. Es un elemento de seguridad que se tiene también para la integridad física de quien está controlando. Vos vas a Ezeiza y cuando... Es decir, no se puede volver en la calle, entonces cuando vos cruzas, muchos lo habrán visto, se levanta, pisás una plataforma, pero si vos querés volver marcha atrás, pincharía la goma. ¿Por qué? Porque hay unas púas las cuales no te dejan avanzar. Tal cual. Son elementos de seguridad que hoy la legislación vigente... No lo aprueba. No lo aprueba. Walter, en las avenidas donde no hay semáforo, ¿se puede doblar a la izquierda? Poder se puede, como se pueden hacer tantas cosas, lo que no se debe. No, o sea, está prohibido. La ley, aquellos que interpretan la ley, por ahí nosotros la controlamos, pero la interpretación dice que en una vía semáforizada de doble mano no se debe girar a la izquierda. Aún no ha habido semáforo. Después están las interpretaciones, ¿no? Vos no podés tener un semáforo por cuadra. Hay avenidas que sí, otras que no, otras arterias que sí. En un momento había una línea de colectivo que doblaba. Hoy lo hace. Lo hace. Hoy lo hace, pero hay una particularidad, que a la derecha hay una barrera física que es la estación de trenes, por ejemplo, en Nigro y del Valle. Entonces vos no vas a tener circulación desde la derecha. No obstante, eso te está interponiendo en un carril. Casualmente, en una reunión hace muy poquito tiempo, nosotros hemos pedido la colocación de un semáforo que habilite el giro a la izquierda. ¿Por qué? Porque en realidad, si vos vas a las compañías de seguro y doblás a la izquierda, la compañía de seguro te dice que no te cubre. Más allá de eso, nosotros que hacemos el control, interpretamos que en la vía semáforizada, más allá de que tenga uno o dos semáforos, no se debería girar a la izquierda. Porque es simple, te está interponiendo en la circulación de alguien que viene de frente. En la avenida, viste que va rápido y bueno. Entonces, en cualquier cuestión de algún accidente o algún choque... No, porque voy a un lugar que siempre tengo que meterme y dar toda una vueltita. Y no lo hago porque nunca sé eso de doblar a la izquierda. No lo hago porque nunca sé si es legal o es ilegal. Y ante la duda no lo hago. Pero además de ser ilegal o legal es muy peligroso porque vos te estás interponiendo y a veces nosotros por interponernos o tener... ¿Cuánto podés tardar? Un minuto, dos minutos en dar vuelta a la manzana. ¿Sí? Podés la arteria y volvés a retomar la avenida que tenés que cruzar. Walter, quedate un ratito más. Han llegado un montón de mensajes. Algunos los podremos responder, otros no, porque son la verdad muchos. Muy bien, y seguimos aquí charlando con Walter Villarroel, quien es director de control vehicular urbano. Bueno, habían quedado consultas. Hay un montón de consultas, Walter. Todas no las vamos a poder hacer, pero algunas de ellas... Si, por ejemplo, dice... Buenos días. Una pregunta. Millarro tiene carnet para auto y para máquinas agrícolas. ¿Puede manejar moto igual, aunque no figure en el carnet? Dice Paola. Yo la sé, pero la tiene que responder. No, no. Todo lo que tiene que ver con la licencia a conducir tiene que estar plasmada en la misma. Es decir, todo lo que falta no lo habilita para manejar. Así que por ahí a veces cuando a uno le da el carnet tiene que mirar si le han puesto todas las categorías, porque por ahí puede hacer un error, erramos, y nos vamos a casa y cuando llegamos a casa nos damos cuenta que nos faltaba una categoría porque cuando renovamos generalmente a veces pasa. Así que si es así, no tiene ningún problema, vuelve y le hacen el trámite, y si no, tendrá que adecuar y hacer la categoría faltante. Pero cuando uno va por primera vez, digamos, a sacar para auto, no es que eso directamente te habilite para la moto. No, no, usted tiene que hacer la prueba con la moto también. Es decir, en el lugar que hacen la prueba técnica, en el lago, le van a hacer con el vehículo, es decir, con el auto y con la moto. Lo que sí que cuando haces con el auto te permite manejar una camioneta. Auto te permite camioneta. Exacto. Correcto. ¿Mensajes respecto a doblar a la izquierda? Sí, la línea azul viene por Lungui y dobla a la izquierda por Derín cuando podría doblar por Pujol como lo hacía antes. ¿A esto hacían referencias a vos? Sí, eso es lo que nosotros hacíamos referencias hace un instante, ¿no? Igual el diagrama de los recorridos de los colectivos no lo hace la dirección del cabezo. Ah, mira, otro lugar. Pero bueno, hay algunas cuestiones de que sí se pueden ver, se pueden intervenir y por sobre todas las cosas, lo que se mide y se ve es el flujo y la densidad de tránsito también en los lugares que se permite hacer esta maniobra. Sí, otro lugar común es venir por la avenida Santa Marina y doblan hacia Mitre provocando accidentes. Igual en Mitre y Santa Marina hay un semáforo que no te permite... Ahora. Exactamente ahora. Pero hasta hace poquito. ¿Cuándo lo pusieron? Sí, hace unos meses. Sí, hace unos meses. ¿Cuándo hacen que no pasó? Hace unos meses. Pero sí, hasta el semáforo era tremendo. Igual tenemos la problemática que tenemos en Novoa. Hay un semáforo y nosotros generalmente en diferentes días ponemos inspectores y seguimos haciendo infracciones porque doblan en el semáforo que no lo está habilitando. Bueno, acá hay algo que yo lo comparto en cierta manera. Dicen, hola chicos, ¿por qué siempre hablan de las motos? Y los que van en auto hablando por teléfono dicen, nunca les hacen nada. Bueno, de las motos hay que hablar porque hay muchas motos que cometen infracciones. Pero automovilistas que cometen infracciones, ni hablar. ¿Temas celulares? Temas celulares. Nosotros hacemos muchas infracciones también por celular, por hablar, es decir, por hacer el mal uso de la comunicación continua. No obstante eso, es una falta que es difícil de comprobar en el momento. ¿Por qué? Porque cuando, si me ven a mí que estoy de civil, no hay tanto problema, aunque como me conocen, enseguida bajan el celular y siguen circulando. Yo los veo que vienen, o cualquiera de ustedes los ven que viene hablando por teléfono. Cuando habla y lo ve en particular, hacen casomisos y con el teléfono me ven a mí, por ahí lo bajan. Pero cuando ven un inspector, que es muy fácil de divisarlo, porque están de color, de identificarlo, lo bajan inmediatamente. Y entonces es difícil. Nosotros... Es difícil de comprobar la infracción. Tenemos algunas cuestiones, algunas estrategias, por lo cual intentamos y tratamos y nos da resultados, obvio que no las vamos a descubrir aquí, pero sí se hacen muchas infracciones por hablar por celular. ¿Y si vas con altavoz? Tampoco. No está permitido ni el altavoz ni el mano libre. El Bluetooth. El Bluetooth tampoco, pero es imposible comprobarlo de alguien que está afuera de que vas hablando por Bluetooth. Uno se da cuenta que va hablando, pero si vos lo detenés, puede decir que está cantando una canción. Claro. ¿Sí? Claro, porque ahí es como lo mismo que la radio. Sí, diferente en el mano libre, porque generalmente van haciendo... Claro. ...utilizando el micrófono. Ahí tienen una mano... Porque lo van acercando, porque no es tan fácil de tomar la voz en el aire. Correcto. Bien. Muchos mensajes, a ver qué es lo que dicen por acá. En la ventana paraba la policía y en esquina doblaban y volvían en contramano las motos. Tendrían que poner policía en la esquina anterior. Sí, igual doblan el antes. Doblan antes igual. Bueno, esto tiene que ver con lo difícil a veces. ¿Sabés qué vi los otros días? Se avisan. Totalmente. Totalmente. Nosotros tenemos una... Hay algunas cuestiones de variante que vamos utilizando. Antes vos hacías un control fijo y trabajabas un periodo determinado. Hoy el control fijo, la verdad que trabajás un periodo determinado y ya después no pasa nada. Claro. Es decir, por arte de magia... Yo estaba parada con las ventanillas abiertas y paro una moto y escucho que le decían... Justo veníamos de pasar. Le avisaba a otro. No pasen por tal calle, tal cosa. Y hay otra característica que la verdad que es inentendible. El vecino que le avisa que estamos haciendo un operativo a una cuadra o a media cuadra. También. ¿A quién le avisa? A los que vienen en moto o que vienen en auto y los ve que tienen alguna falta. No dobles que están parando los zorros generalmente. Sí, sí, quedó el de los zorros. Hace muy poquitito en Del Valle y San Lorenzo estábamos haciendo un operativo y tuvimos que mandar personal policial a la esquina de Del Valle y Lunghi porque había un señor que estaba en la esquina avisándole a todas las personas que no doblaran para San Lorenzo porque lo íbamos a detener. Es maravilloso. Y era un vecino de ahí, del lugar. Y esa circunstancia pasa en diferentes lugares que los mismos vecinos le avisan que estamos haciendo controles. Es raro porque, a ver, un vecino, ¿qué quiere? Que todo funcione bien. Que funcione. Y sin embargo, te encontrás con esta característica y no es uno aislado, es muchas veces. Y cuanto más nos vamos fuera de lo que es el radiocéntrico, la característica acrecenta. Siempre tenemos esta cuestión de que vemos que la gente le va avisando que nosotros estamos trabajando. Walter, mirá la cantidad de mensajes que han entrado. Pedimos disculpas, no podemos leerlos a todos. ¡Ay, impresionante! Impresionante. Te agradecemos y como siempre, cada vez que venís vos, gracias y te vamos a volver a invitar, como siempre te decimos. No, por supuesto, a disposición de ustedes y más que nada a la ciudadanía, que si nosotros cumplimos la norma, que es algo básico y primordial, no es que no vamos a pagar una multa o le vamos a estar ayudando a Villaruel a que controle más, sino que todo aquello que cumplimos, la norma, estamos preveniendo lo que más queremos de accidentes. Porque generalmente, por escaparse de un control, por hacer una mala maniobra, después eso determina en algo que no queremos lamentar, que es, y como ha venido sucediendo, la pérdida de chicos y chicos muy jóvenes, también por no cumplir con la norma de llevar casco y eso en la poca. Walter, gracias. No, gracias. Muchas gracias. Walter Villaruel, charlando con nosotros.